A ti se va en el modo, en el momento, alaalaia, baby, a ti se va en el modo, acaje a Yeah Sonar igual es de loco, les digo que lo hace poco, poco son los que yo toco No juzgo porque yo pego, porque nunca abro el pico Antes eran a tipo, antes eran a tipo Venían los hombres de paco, te sacan ya la placa Por pata yo le saqué, por pata por el mata A un yonki casi lo maté, es que hace muy poquito Donde veía más que uno, con la cara y con tito En vez del R no es ninguno de esos tontitos Que son prototipos, que le venden por tipos Y Pepe ya los empipó, yo no soy invitó Pa' que me gusta recibir, problema que tengo Problemas siempre voy a vivir Es difícil aquí estar, o un rato poder sentar Un saludo a mi skinny flaco, ya modan y eso es normal Dejando eso a un lado, ahora yo miro al lado Y dime que ha paisado, que son los pesos pesados Eres muy pesado por lo que tú has pasado Presumente un dinero que encima te has dejado Estás apagado, eso ya lo hemos notado Pero tranquilito que te hemos ayudado A mí me han tirado, luego se le han marcado Pero a la hora de la verdad son cagados Cuando he insultado, mi madre nombrado Sin haberle tocado, ella me ha denunciado Me paran siempre los mozos Caminando por el barrio Me dicen eres peligroso por cantar